Argentina 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 trabaja en serio en todo el país De eso no hay duda De eso no hay duda De eso no hay duda Trabaja en serio en todo el país De eso no hay duda ¿Saben cuántos cooperativistas pasaron trabajando En este lugar en Tecnópolis? 5.000 cooperativistas Estuvieron trabajando Acá en Tecnópolis Tecnópolis Resume el gran parte Del esfuerzo De las cooperativas de Argentina Trabaja Así que esta celebración del trabajo Y de la dignidad recuperada Es lo que venimos a hacer hoy Nos invito Al desafío permanente De seguir transformando las realidades Con amor, con pasión Con trabajo, con dignidad Y con convicciones Son 150.000 personas Que están siendo beneficiadas Con este programa 30.000 Las personas Los cooperativistas Los compañeros Que lograron La capacitación escolar Pero también Se formaron 1.000 capataces 1.000 capataces de obra Parva Se generaron En la Universidad de Gilbe Mil orientadores Mil orientadores Argentina Trabaja en serio En todo el país De eso no hay duda Por eso me siento orgullosa De estar acá en la Argentina Me siento orgullosa De estar acá junto a ustedes Me siento orgullosa De que el trabajo Sea dignidad Que la cooperativa Futuro Tenga vida propia Y se pueda autosustentar Tenemos que organizarnos Para combatir la pobreza Por una vida más digna Y que merezca ser vivida Permítame nuevos caminos Para encontrar en esos caminos Nuevas realizaciones Que superen al mismo programa Que se pueda autosustentar Con dignidad Y con convicciones Para encontrar en esos caminos Nuevas realizaciones Que tenga Que genere trabajo Que vaya destinado a los lugares Donde no va el trabajo formal Que vaya destinado a las mujeres Pero que también tenga educación Y que además genere capacidades Todos los argentinos Recuperamos la autentima Recuperamos ese sentimiento nacional Y podemos decir con mucho orgullo Que acá en la Argentina Se trabaja Me siento orgullosa De estar acá junto a ustedes Me siento orgullosa De que el trabajo sea dignidad Y que es en la Argentina Que sea dignidad Y que es en la Argentina Que sea dignidad Y que es en la Argentina Gracias.